Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos nueva Music Session de Bizarra, ¿vale? Esta vez tenemos a Nathanael Kano Nathanael Kano Que no he escuchado ninguna canción de él ¿Alguien sabría decirme, este cantante, de qué país es? Dejadlo en los comentarios Y nada, vamos a escuchar la nueva Music Session 59 Y a ver qué tal, vamos a ver, vamos a ver Pues que está bien, que está bien, ¿eh? Que notará con la chaqueta Y el collar De 8000 euros Vale, ¿bien? ¿Bien? ¿Debo de todo bien? Eh, qué guapo eso, ¿eh? Tipo Call of Duty No, no, no Vaya timazo, ¿no? ¿O no? Ahí la encapuchada, bizarra Toma Ojito, ¿eh? Me lo conozco bien Llego a Barcelona y voy a lo leve Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta Nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta Me compré mi primer calle Fue a los 16 Andando en lo que ando En mi voz me busqué Yo me he encantado, siempre he volado Miren que ando bien tumbado Muchos me han fallado Cuánta verdad en la letra, chicos Guau, me gusta, me gusta, me gusta esto De fondo Oh, vaya Oh, vaya Guau, mira qué sonido Bajando, subiendo Muy bien, muy bien, muy bien Capítulo 2 Vale, tiene dos capítulos, bro Que podemos ver A ver, a ver Guau, empieza fuerte, ¿eh? El capítulo 2 Hay un ángel Con los prismáticos Viendo a un caballo ¿Vale? Este es él Tiene dos cosas que no se tiene que hacer Pero bueno Miradlo, empieza a dar Fiel con los caballos Están en Nueva York, ¿no? Nueva York, ¿eso? Guau, videoclip Top, ¿eh? Videoclip muy top ¿Eh? ¿Eh? ¿Dicho? La discoteca ahí se la acerca se pone contento bizarra para ir y natal también uy el ángel que va a hacer el ángel es argentina eso acaba de disparar a bizarra no me lo puedo creer venga ya valió verga valiste el videoclip muy muy chulo madre mía bizarra pobre F por él chavales F por él madre mía a ver en el capítulo 1 me ha gustado más la canción en sí y la letra y en el episodio 2 me ha gustado más el videoclip que la letra y el final el final ha sido una F así que F en el chat gente todos pero por general me ha gustado bastante le daría una nota un un 7 y medio alto un 7 y medio alto le daría la verdad porque no no conoce al Nathanael Kano este pero bueno un 7 y medio alto le doy y vosotros que nota le ponéis dejadlo en los comentarios así que si queréis más relaciones así like suscríbete si no lo estás que estamos a punto de llegar a los 14.000 si no hemos llegado ya y a la caparita para más bye